¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es más que obvio que la filosofía del Barcelona en su escuela de la masía deja más que retratados a clubes como el PSG y el Real Madrid que en vez de apostar por la cantera, lo hacen con la cartera y mientras que el Real Madrid gasta 130 millones en Chouminy y el PSG renueva a Kylian Mbappé por más de 200 millones el club blaugrana apuesta por jugadores de su cantera como Gabi Araujo sin embargo la apuesta no sale siempre como el club desea Ejemplo de ello el delantero Ansu Fati que heredó el número 10 del gol del fútbol Lionel Messi pero no está cumpliendo con las expectativas de hecho su rendimiento va claramente de más a menos Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante acaba de informar que el Barcelona ya ha llegado a un acuerdo con un club de la Premier para vender a Ansu Fati este mismo año Ese club es nada más y nada menos que el Manchester United Los Red Devils pagarán 70 millones más 30 invariables por Ansu y la joya de la cantera del Barça se comprometerá con el club inglés para las siguientes 6 temporadas Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por ver!